¡Sigue el 8! ¡Ahí está Funes! ¡Funes! ¡Entra Funes! ¡Funes! Atrás habían quedado las Copas Libertadores e Intercontinental, ganadas con Héctor Veira como técnico y el fugaz paso de Carlos Griguel. A Griguel le costó un poquito agarrarle la mano, él venía de trabajar en el equipo chico, donde tenía muchos jugadores jóvenes, donde por ahí el manejo para él era mucho más fácil. Acá se encontró con jugadores que tenían cuatro títulos en un año, con otra realidad, con otra institución, donde él pregonaba algunas cosas en ferro. Bueno, acá se encontraba con jugadores que tenían dos autos y era totalmente diferente, pero hasta que le encontró la vuelta. Y cuando le encontró la vuelta, nos prendimos en el campeonato, en la parte final, y estuvimos ahí arriba pegándole un susto hasta último momento. En 1988, Santilli apostó a la llegada de César Luis Menotti como nuevo director técnico. Y viene la avalancha de incorporaciones, toda de la mano de Menotti. Y es como que de entrada se produjo cierto distanciamiento entre los muchachos que eran del club y nosotros, los que nos incorporamos. A pesar de tener un equipo de estrellas, por malos resultados, Menotti renunció. Lo reemplazó Reinaldo Merlo y Norberto Alonso asumió como manager. El River es lo siento a mí, yo lo siento parte de mi vida. Siento que caminamos, o sea, me dio la posibilidad de ser quien soy, pero también le he entregado mucho. Cuando el 9 de diciembre de 1989, Alfredo Daviche ganó las elecciones presidenciales en River, no dudó en ofrecerle el cargo de entrenador a Daniel Alberto Pasarela. Elegimos a quién. Había tenido glorias teniendo una Copa Mundial en su mano, a quien había conocido Europa y de ahí surgió todo esto que dio resultados. Ahí cuando me fueron a buscar para dirigir Riva no tenía ninguna experiencia, ni el curso de técnico, nada. No tenía, no era un profesional, no había hecho curso de técnico. Y aparte ni se me cruzaba por la cabeza dirigir, y me agarró de sorpresa, sí. Los objetivos en común estaban trazados. Ya no se podía despilfarrar el dinero y solo quedaba apostar a las inferiores. Da Silva, Borrelli, busca el trasero, Borrelli, ¡Gol! Otra vez, Jota, Jota, Borrelli, River 3, Gimnasia, 0. Una gran jugada de Da Silva que mete el taco para atrás y tuve que empujarla, nada. Como pensaba que me venían a buscar de manager, yo había hablado con un técnico para llevar. Digo, si me vienen a buscar como manager, yo voy a llevar el técnico a esta persona, que ya había hablado con él y todo. Y después vino Davis y me dijo que manager no quería, que quería técnico, y que el técnico tenía que ser yo. Dije, pero yo cómo voy a ser técnico si yo no soy técnico, no puedo entrar a la cancha. Me dijo con el huaquito que de la tribuna dirigí. Me dijo. O sea que estaba convencido, ¿no? Realmente estaba más convencido ahí que yo. Sigue, Gordillo. ¡Samura! Era un equipo que manejaba muy bien la presión. Estrada y Zapata eran los engargados de realizar ese trabajo en la mitad de la cancha y lo hacían a la perfección. ¡Le pegó a Estrada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Derribe a Estrada! Nosotros jugamos, justo ese campeonato era un campeonato largo. La primera rueda la había jugado Merlo, que había salido segundo, que había perdido el último partido en Santa Fe. Y la segunda rueda la jugó toda completa Daniela. Gabriel Batistuta no fue tenido en cuenta por Pasarela y fue transferido a Boca. Con un River diferente, con un montón de jugadores de división inferior que no tenían plata para comprar, que tenían un déficit tremendo y que el equipo lo armamos en casa. ¡Sigue Medina Bello! La pide solo Enrique. ¡Aquí está, atención, Enrique! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Jorge Vázquez! Bueno, vino un centro de la derecha, cabezón Enrique para el medio, y bueno, tuve la suerte de convertir, gracias a Dios. Con una marca zonal en la defensa y un impecable trabajo de Borrelli en la conducción, a River se le hizo fácil no perderle pisada independiente. Pero Borrelli, Borrelli, Borrelli... ¡Gol! Fuimos a concentrar más chiquita. Ahí él, bueno, trató de unir el grupo. El grupo estaba bien, estaba sólido. Y bueno, y agregando las cosas que él sentía como técnico, ¿no? En el ataque, se destacaban el Polillita da Silva y Medina Bello. ...Borrelli también, el Mencho está en el área. Aquí está el Mencho, busca el tercero River, el Mencho. ¡Llega la Silva! ¡Gol! River del 90 tenía un pressing avasallador, ¿no? Aparte, muy jovencitos, lo teníamos a Zapata, a Estrada, a Juanjito Borrelli, en fin. Daniel le dio confianza a que a la postre fue un excelente jugador como el Polillita da Silva. ¡Medina Bello, atención! ¡Medina Bello, llega el 10! ¡Gol! ¡Da Silva! ¡Gol! ¡De River! ¡Ruben da Silva! Hizo un tándem espectacular con el Mencho, con Medina Bello. Teníamos una defensa muy equilibrada. Él le devolvió la titularidad a Enrique, que con Mostaza no estaban los planes. En fin, hicimos una muy buena pareja con Corti también en la saga y atrás teníamos un arquero de la dimensión de Comiso que también tuvo un nivel excelente, ¿no? La consagración llegó frente a Estudiantes. River ganó 2 a 0 con dos goles de Medina Bello. ¡Medina Bello, campeonato Medina Bello! River ganó 2 a 0 con dos goles de Medina Bello. River campeón 1. Estudiantes de La Plata 0. Y la segunda rueda hicimos una campaña muy buena que, bueno, dos o tres fechas antes de terminar el torneo ya habíamos salido campeón. Sigue Enrique Zapata. Solo da Silva. Allí la pelota para él. Da Silva. ¡El Mencho, el Mencho, el Mencho! ¡El Mencho! ¡El Mencho! River campeón 2. Medina Bello, River campeón 2, Estudiantes de la Plata, 0. Era el primer campeonato de pasarela como entrenador y había debutado con un título. Y nos mentalizó como para que esto no quedara para la anécdota, ¿no? Decimos, salí campeón y chao, ya cumplí el objetivo. Y te digo, en un equipo, en una institución de los quilatos de River, eso es imposible. Entonces nos alentaba para que sigamos por el mismo camino en cuanto a tratar de repetir. Para la silba, para Borrelli que está solo, para Borrelli que está solo, vértigo. Repitió la fórmula en la apertura de 1991. El equipo seguía demostrando gran solidez colectiva. Explotaba muy bien los espacios cedidos por los rivales y era letal cuando atacaba. Él trae al pelado Díaz, que mucho crédito no tenía, ¿no? Porque el murmullo ahí en los pasillos del club era que Ramón, por ahí, cómo venía, si estaba bien, si estaba mal. Y creo que fue una patriada de Daniel, ¿no? Y hacer todo, porque realmente ese campeonato que tuvo el pelado fue espectacular, ¿no? Un goleador infernal. Y otra vez sigue el pelado, sigue el pelado, mata, mata, mata. Y creo que era un equipo donde teníamos la virtud principalmente de jugar bien al fútbol como le gusta a él y le gustaba a la gente. Y haber jugado tan bien al fútbol es una satisfacción para él y para todos los que participamos en ese momento. El equipo ganó los ocho primeros partidos del torneo, marcando así un récord histórico en el fútbol argentino. Si mal no recuerdo, le hemos batido un récord a la máquina, a la famosa máquina, ¿no? Entonces, te imaginás, en un campeonato corto que vos tengas un comienzo electrizante como el que tuvo River, de ganar diez partidos consecutivos, ya lográs una ventaja que te hace manejar el torneo con mucha más tranquilidad, ¿no? El camino hacia un nuevo campeonato comenzaba a despejarse de a poco. Creo que la fortuna y el trabajo y la dedicación que pusimos todos hizo que llegáramos a la gloria. Sin jugar, ya que Boca había perdido con estudiantes, River se consagró nuevamente campeón. Era el título número 22 en su historial. Yo creo ser una persona que si estoy mal, transmito. Y si estoy bien, también transmito. Entonces, tengo que estar bien. En 1991, una nueva frustración internacional sacudió a River. Por primera vez, jugaba la final de la Supercopa. Yo dije que esta es la gran posibilidad de ganar la única Copa que no tenía River. Y fue la frustración más grande de mi vida, ¿no? Después de haber ganado 2 a 0 en el primer partido final, fue derrotado por Cruzeiro en Belo Horizonte 3 a 0. Y bueno, después de haber perdido la final, Daniel nos juntó y nos dijo, bueno, muchachos, ahora tengo que ganar el campeonato como sea. Pasarela seguía apostando a los chicos. Para jugar en la apertura del 93, promovió a Ortega, Crespo y Gallardo. Poder vestir la camiseta que tantos monstruos usaron, fue un orgullo para mí. Biasotti, presiona a River y gana otra vez. Astrada. Astrada para Ortega, se viene Ortega, chance neta de gol. Ortega con el remate, gol. Gol. Es el Cucuruccio, el Mencho para adentro. El Mencho quiere, el Mencho. Golazo. Gol. Gol de River. Otra vez el Mencho. Ramón Ismael Medina Villo. River 2. La noche a 0. Cuando empecé a dirigir en River, hablando con Alfredo Davic, le dije... que yo iba a respetar el contrato siempre, hasta las últimas consecuencias, siempre. Y que pedía lo mismo de la otra parte. Y él también garantizó eso. Y que... Si me venían a buscar de un equipo de Italia, de España, de donde fuera, yo no me iba a ir. A su vez, le sumó al equipo la experiencia de Goicochea, Gamboa, Corti y Berti. Berti, mira, se viene Berti, Berti. Y es zurdo, Berti, 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 Berti. Gol. 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 Gol de River. A los 18 minutos, 15 segundos del segundo tiempo, la bruja, Sergio Ariel, Berti. River 2, Mandillú 1. Y ese equipo jugaba bien, jugaba más o menos, no tenía una mucha regularidad. Pero, curiosamente, terminó campeón en un campeonato que no fue muy regular. Silvani que no pudo bellicar en Mencho. Gol. Gol. Gol de River. Ramón Imael, Medina, Bello. No fue un River brillante, pero sí sólido. En el camino hacia el título, tuvo contratiempos y debió sortear varios escollos. Ortiga, Torezani, viene Crespo buscando. ¡Crespo gol! Gol. 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 A los 6 años en River. Y pasé 14 años, pasando por todas las divisiones inferiores, pasando por todas las circunstancias. Y tener la satisfacción de haber cumplido el sueño del pibe, de poder lograr llegar a primera división y poder lograr cosas tan grandes en River, es algo que me llena de orgullo y satisfacción. River llegó a la última fecha con dos puntos de ventaja sobre Vélez. El empate en un tanto ante Argentinos Juniors le aseguraba un nuevo título. Torezani para el gol, Torezani, gol. Gol. Creo que de los tres títulos que hemos ganado, este es el más emotivo. No sé si es el que jugamos mejor, pero el más emotivo sin ninguna duda, porque ven que River está volviendo por su juego con el semillero. Minuto de silencio. Para Boca que está muerto. Los habituales titulares eran Goicochea, Hernán Díaz, Gamboa, Corti, Lavallén, Torezani, Astrada, Verti, Albornoz, Ortega y Crespo. Otro título más. Otro título más. Muy especial este, porque bueno, era una de las metas que tenía en mi carrera, volver a River. Y bueno, este título, o sea, fue ya demasiado. Mi vuelta ya era justificada por la satisfacción que tenía y bueno, encima el título. En la época de Daniel, nosotros lo sentíamos que lo que nos faltaba ganar era algo internacional. En el plano local estábamos para competir y para poder ganar permanentemente. Pero en el plano internacional era como que nos costaba. Cuando Daniel Pasarela fue llamado para dirigir la selección argentina, Alfredo Davici le ofreció a Américo Gallego el cargo de entrenador por seis meses. Después de ahí se fue a la selección, me quedé yo y empecé a motivarlo a los jugadores. Teníamos un buen equipo, teníamos un buen equipo. En defensa estábamos ahí tirando. Había venido Burgo nuevo, Ayala nuevo. Y yo lo tuve que rearmar. Aquí está, Francescoli, Cedrez, Francescoli, gol. Gol de River. El uruguayo Enzo Francescoli en la agonía del partido. River 1, Ferro 0. Y se produjo el regreso después de ocho años de Enzo Francescoli de Europa. Y llegué con toda la expectativa, digo, de que yo hipotecaba mucho. Yo me había ido con una imagen muy buena del 86 campeón. Y que me jugaba mucho, entonces yo era el primero que tenía que estar bien. Ariel Ortega fue vital con sus gambetas y su velocidad. Gol. Francescoli seguía intacto. Era el mismo que se había ido años atrás. Y en la delantera explotó la figura de Hernán Crespo. Va a venir al centro. ¡Buenos! ¡Gol Crespo! ¡Gol! Y gracias a Dios encontré yo un grupo de gente que me ayudó mucho en River. Un grupo excepcional. Que eso hace que a uno lo vayan marcando. Lo buscan Ortega. Le sale Fornero y está Orteguita. Metió el centro y está Francescoli. ¡Gol! ¡Gol! ¡River! ¡Francescoli! ¡Francescoli, el príncipe, el goleador! El que quiere dar la vuelta en la bombonera. River 2. Talleres de Córdoba 1. ¡Festeje, todo lo festeje! Ahí fue como un golpe terrible para San Lorenzo. Y un golpe anímico para nosotros que después fuimos a la bombonera. Este, fundamental. Y bueno, le pasamos para arriba a Boca, ganamos 3 a 5. El partido más importante del campeonato lo jugó el 11 de noviembre ante Boca. River en la búsqueda del campeonato. ¡Francescoli, gol! ¡Gol! El contundente 3 a 0 marcó las diferencias entre los unos y los otros. Los goles fueron conseguidos por Francescoli, Ortega y Gallardo. ¡Marcelito Gallardo! Señoras y señores, este es Cortis. ¡Ortigabilitado! ¡Ortig, Ortega, 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 Ortega! ¡Gol! Allí va Gallardo. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Marcelo Daniel Gallardo! ¡Boca 0! ¡River 3! ¡Gol! 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 Y bueno, lo puso él, hizo el gol del empate y pudimos salir campeón invicto, que fue uno de los títulos que no los… no los disfruté tanto, no disfruté tanto porque el otro día ya me fui a la selección. Los dirigentes le ofrecieron un millón de dólares por un año pero América Gallego dejó el cargo para sumarse al seleccionado nacional. Y ya lo convencimos la primera vez para que se quedara, para este campeonato y ahora lo hemos reiterado, le hemos dicho que tenía todo el aval. Me llamó Julio Grandona para decirme que le dijera que se quede seis meses, un año y después tiene la puerta de la Selección abierta para cuando lo deseara. Se lo manifestamos con el presidente David, con el hermano, pero es una decisión personal. Creo que después del River del 97, creo que fue uno de los mejores equipos. En su reemplazo asumió Carlos Babington, pero en un equipo acostumbrado a ganar campeonatos, los malos resultados lo obligaron a renunciar después de seis meses en el cargo. ¡Gol de Lanús y Gabriel Schurrer! ¡River 1, Lanús 2, en menos de dos del segundo tiempo! Nuevamente los dirigentes millonarios hicieron una apuesta fuerte. Contrataron a Ramón Díaz, quien debutaba como entrenador. Tuve una gran oportunidad de dirigir principalmente a uno de los mejores equipos de Argentina y no se pueden desaprovechar, así que acepté inmediatamente. Corría el mes de julio de 1995 y el pelado ponía manos a la obra en un proyecto a largo plazo que le daría muy buenos resultados en un corto tiempo. En 1996, River obtuvo nuevamente la Copa Libertadores. Se enfrentó con San Lorenzo, Caracas y Minervén en la primera fase. Desplegando un gran juego de equipo y sosteniéndose en la figura de Enzo Francescoli, River se ubicó con facilidad en los octavos de final. ¿Qué va a hacer Enzo? Enzo con Hernán. Hernán con el negro, el Enzo para el tercero. ¡Gol! ¡Gol de River! A los 39-30, otra vez, el Enzo. River 3, Minervén 0. Por ahí, en la primera parte, siempre se tiene en cuenta que los equipos venezolanos no son tan fuertes. Sí, nosotros éramos conscientes, teníamos que... Nosotros siempre buscábamos un desafío, no solo los jugadores, sino el cuerpo técnico, todo el mundo. Y era salir primero, cosa que logramos. Se enfrentó al Sporting Cristal, perdió en Lima 2-1 y fue contundente al vencer a los peruanos, 5-2 en Buenos Aires. River, Inzo, para entrar, le pegale, que gol. Oh, Valeria, que gol, que gol, que gol, que gol, que gol. ¡Gol! Los goles de Hernán Crespo comenzaban a ser importantes. Aquí está Hernán Díaz, Crespo, Francesco y Ortega son hombres que están esperando el centro de la hora escudero. ¡El Enzo, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Hernancito, Fulgi, Crespo! A los 30 minutos, River asegura la clasificación y está ganando al Cristal por 3-0. Ramón Díaz es el despegue en River, la satisfacción de poder demostrarle a un técnico que uno vale y el agradecimiento de él de haberse dado cuenta de que yo podía dar y de haberme dado el espacio en su momento de poderme mostrar. Y Ortega, de a poco, se convertía en el socio perfecto del príncipe uruguayo. ¡El Enzo, el Ruvido! ¡Gol! Pues creo que en esa parte, digamos, eliminatoria, el complicado fue San Lorenzo. Siempre el equipo argentino es el complicado y si lo volvés a cruzar, cuando hay que cruzar dos equipos del mismo país, ya estás en una eliminación directa y no fue nada fácil. El siguiente escollo se llamó San Lorenzo. ¡Gol de Crespo! ¡Gol de Crespo! ¡Y está Crespo! ¡Viene el primero! ¡Gol! ¡Gol! En el nuevo gasómetro, otra vez Crespo y Ortega le permitieron a River quedarse con la victoria. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! A los 10, el vencito Jorge Crespo. River 1, San Lorenzo 0. El equipo de Ramón Díaz está clasificando para las semifinales en la Copa Libertadores de América. Estoy sumamente contento por esta clasificación de River y por todo lo que dejó el equipo, ¿no? Porque a pesar de que se quedó con 10 hombres después, dejó todo para poder pasar esta fase. El rival era la Universidad de Chile, dirigida por Miguel Ruso. Fueron dos partidos durísimos, donde ninguno se sacó ventaja. Otra vez River con el Enzo. Aquí está Francescoli, sigue Francescoli. La pide Almeida, la pide Crespo. ¡El Enzo! ¡Gol! 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 ¡Aquí aparece River! ¡Aquí aparece River! ¡Gol! 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 River, el pegado, Matías, Jesús, Almeida. River 1, la U0. River, ya está el clasificador finalista de la Copa Libertadores de América. Terminamos después con los chilenos, aquel partido de vuelta que nos rompen el caballete, que juega allí todo el partido, respirando muy mal. En las finales, el rival fue el América de Cali, un equipo con gran tradición copera. La llave favorecía a los argentinos, ya que el último partido se jugaría en Buenos Aires. Jugaron la primera final el 19 de junio, en el Estadio Pascual Guerreiro. Fue un partido muy apretado y adverso. Los colombianos ganaron 1 a 0. Burgos atajó un penal. ¡Allí viene el remate, Burgos! ¡Cardona se quiere morir! Burgos detuvo el penal, lo almofaste Germán Grande. Grefo y Sorín, Sorín que venía Ortega, que llegaba a Córdoba. Toda la bronca del burrito, ya va a llegar burrito. Y fue expulsado a Strava. Sabíamos que perdíamos afuera, pero después acá en casa ganábamos, éramos un poco menos imbatibles. Y creo que eso nos dio la seguridad de saber que íbamos a ganar la cosa. Y la meta acaba de ganarle a River por 1 a 0. Se recaudaron 2 millones 800 mil dólares, producto de las 80 mil almas que fueron al Estadio. La entrada a la cancha de la final de la Copa Libertadores debe haber sido la más espectacular que viví, y hasta ese momento la que había visto. Los titulares esa noche fueron Burgos, Hernán Díaz, Celso Ayala, Ribarola, Altamirano, Escudero, Almeida, Cedrez, Ortega, Franchiscoli y Crespo. Nunca había visto tanto fuego artificial y tanta cosa. Creo que eso los complicó muchísimo a los jugadores de Colombia, porque realmente sentían que había un Estadio necesitado de ganar una Copa. River fue muy superior a un equipo colombiano que solo vino a defenderse. ¡Sharap Macaya, que se viene gol de River, Ortega, viene Crespo, gol! ¡Gol! 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 A los 6 30, Hernán Cicco, Jorge Crespo! River 1, América 0. ¡La cosa está empatada con otro gol River! Se lleva la Copa Libertadores de América. Es bastante complicado uno poder explicar sentimientos Es difícil explicar sentimientos Yo lo que sentí en esa final Ojalá pueda tener la satisfacción de volver a repetirlo Pero me parece bastante difícil Dos goles de Crespo determinaron el triunfo de los millonarios Y también la despedida del goleador que fue transferido al Parma italiano Allí está cubriendo Dina a la salida del arquero Córdoba Creo que Macana se mandó Escudero, Crespo para el gol, Crespo, Crespo, gol ¡Gol! 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 ¡Gol de River de América! Arca Tur치, Hernán, Jorge, Crespo ¡River de América! ¡Dos! América 0 Sabiendo que era mi último partido en River Sabiendo la importancia Que tenía en ese momento Ganar un título internacional en River Que no se ganaba desde el año 86 Haber hecho Los goles en mi casa Porque yo empecé a ver en River en los 6 años Y tener la satisfacción de hacer dos goles en la final Ante 80.000 personas Que corregaban tu nombre Que no querían que me vaya Y ese tipo de cosas No se hacen que eso sea repetido Allí arriba venía buscando Cedrís Sobre el estadín Amato Terminar a River ganó la copa ¡Arriba! River ganaba una vez más La copa Libertadores de América Y Ramón Díaz Se consagraba como un técnico ganador Uno Piensa en hacer el trabajo lo mejor posible Por supuesto que en el fútbol Es todo muy rápido Hay que tener organización Disciplina Conducta Trabajo Pero venía de una muy buena experiencia A nivel europeo Y a nivel Japón Y eso por supuesto Me ayudó muchísimo Para jugar el Apertura 96 Se incorporaron Eduardo Berizo Roberto Montserrat Julio Cruz El chileno Marcelo Salas Y Sergio Berti Regresó del Zaragoza De cuando llegué yo Bueno ya habían ganado Copa Libertadores Y un par de campeonatos más Y en el periodo que jugamos juntos Tuvimos la alegría de un tricampeonato Una supercopa Que fueron muy importantes para lo que Para River Y la tiene Solari Ahora Sala Segundo Sala Segundo Sala Segundo Sala Gol A ver el burrito Ahí va Ortega 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 Pasó Sigue Ortega Ortega Gol Gol Y Ramón La libertad absoluta De que es jugadora Dentro de la cancha Haga lo que siente Marcelo Gallardo River quiere liquidar el partido Gallardo Gol Gol El 26 de noviembre en Tokio River jugó la Copa Intercontinental Contra la Juventus Perdió 1 a 0 Y el gol Lo convirtió del Piero Merecimos perderlo Pero por ahí hasta pegamos una pelota en el palo Y quizás el sueño En algún momento se hubiera hecho realidad Ese año por ahí nos ganó uno de afuera Pero ninguno de acá De regreso a Buenos Aires Ganó tres partidos seguidos En la última fecha Derrotó a Vélez 3 a 0 Y dio una nueva vuelta olímpica La número 25 en su historia Tira para Marcelo Salas señoras y señores Salas y River campeón Salas y River campeón Salas y River campeón Salas y River campeón River campeón River campeón River campeón ¡Gol de River! ¡Campeón! ¡Marcelito, sí! ¡Marcelito Salas! ¡River campeón! ¡1, Vélez, 0! Bueno, que hay la historia de un club tan prestigioso como el River es importante y no hace más que cada uno de nosotros nos sintamos orgullosos, ¿no? Felices porque hicimos algo lindo, algo bueno y que seguramente la gente lo va a recordar por mucho tiempo. ¡Escudero, escudero, 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 escudero! ¡Sala, sala, 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 sala! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de River campeón! ¡Otra vez! ¡Marcelito, sí! ¡Marcelito Salas! River campeón 2, Vélez, 0! El 97 fue tan o más bueno que el anterior Los dirigidos por el pelado seguían ganando campeonatos Y a mí me tocó, gracias a Dios, no dar solamente una vuelta olímpica, sino dar varias Y en todas las vueltas olímpicas que di, sentí la misma sensación No hubo infracción, dice el árbitro, ya se viene Santiago Solari Señoras y señores, River va a aliquilar el partido si la saben hacer Aquí se viene River para aliquilar el partido con el chileno Sala ¡Gol de River! Liquida el partido en 38 minutos El chileno, Marcillo, Sala San Lorenzo de Almagro, 1 River, 3 River continuaba siendo el mismo equipo que el año anterior Agresivo, contundente y aprovechaba muy bien los errores de los rivales Y vendrá el centro de la protesta, vértigo, Marc Gasar y se queda el cabezazo ¡Gol! Descenso, Rafael Ayana ¡Gol! 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 ¡De River! Estaba ganando a Boca, 3 a 0 Y el cabezazo de Celso Ayana A los 42 minutos cuando faltaban 3 Dice que River y Boca Ahora están 3 a 3 Tengo tiempo, vos sabés que Quedamos que salía jugando el partido Y así lo hicimos Muchas veces quedamos mal parados Pero creo que es el esfuerzo Que vale para este empate En la última fecha River derrotó a Vélez 2 a 0 Con una soberbia actuación de Enzo Francesco Viene el Enzo El Enzo El chileno quiere liquidar el partido El Enzo, el Enzo El Enzo, 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 golazo ¡Gol! En este país Tienen muchas cosas que aprender Y creo que esta es una demostración que no hay que subestimar a nadie A mediados de 1997 Los objetivos se plantearon en la pretemporada Todos apostaban al tricampeonato y a la Supercopa Uno, dos, tres El equipo participó del grupo tres junto a Racing Santos y Vasco da Gama Fue un cómodo ganador de la zona Obtuvo cinco victorias Y solo perdió ante el Santos en Villa Belmiro Fue bastante derecha la Supercopa Yo creo que se ganó Después de tantos años en que yo fui al partido lesionado Me acuerdo, participé como espectador Contra Vasco Se le ganó a Vasco allá Donde en Brasil el River no ganaban hace tiempo A ver cómo le pega a Muñez ¡Muñez! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Wow! ¡Es la whole galaxy going crazy! Esa Supercopa fue casi como la Libertadores Donde River la ganó bien Nadie le regaló nada Y mereció ganarlo Los dirigidos por Ramón Díaz Alcanzaron la final de la Supercopa El rival era el San Pablo Que había eliminado al Colo Colo de Chile Primero fue visitante El partido finalizó 0 a 0 Y Sergio Berti fue expulsado El 17 de diciembre Se jugó el segundo partido en Buenos Aires Fue un partido jugado con dientes apretados Y otra vez Salas fue la gran figura Señoras y señores La pelota lo tiene Gallardo Virgán En curso River Busca Enzovidezala ¡Gol de Zala! ¡Gol de Zala! ¡Gol de Zala! ¡Gol de Zala! ¡Gol! Señoras y señores El chileno El chileno Grande chileno ¡Golazo chileno! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Un golazo de Zala! Señoras y señores River Gana la Supercopa Ese equipo era Era brillante Era brillante Ya Como te dije antes Jugá de memoria ¡Gol! 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 Lo de hoy que fue una demostración que se puede ganar y jugando al fútbol, pero ya mañana lamentablemente tenemos que estar pensando en el campeonato, le queremos ganar el campeonato a Boca, Tití. Señoras y señores, justo para la zurda, Verti, gol, 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 el muñeco, aquí va Gallardo, Gallardo, gol, 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 gol. Y el rival va a estar Solari en la punta, le está ganando a San Lorenzo por 1 a 0. Y para ganarle la apertura 97 a Boca, River debía enfrentar a Argentinos Juniors cuatro días después. Gallardo para el champ de Berti, para el centro, el centro de Berti. ¡Gol del chileno! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡El chileno! ¡Sí, el chileno asegurando el campeonato! ¡José Marcelo! ¡Zalaz! ¡River campeón! ¡Uno! ¡Argentino Juniors! ...obtuvo el tri campeonato y se retiró Enzo Francesco. Ya estaba completamente seguro que aquel partido Argentino Juniors oficialmente había sido mi última participación en el fútbol. Una vez más se ha consagrado el club atlético River Plate. Creo que fue uno de los campeonatos más lindo que hubo en Argentina por la rivalidad que existe entre River y Boca. Y por supuesto que en mis declaraciones que quería ganarle a Boca por un punto fue ideal y justa y me la recuerdo hasta ahora. Después de 18 meses sin obtener un título, River afrontó el torneo apertura de 1999 con un equipo renovado. Y se venía un campeonato que venían, viene de dos campeonatos Boca y en River no gusta mucho. Ya no estaban Berga, Burdos, Berizo, Hernán Díaz y Gallao. De los 11 jugadores que juegan, 7 son jugadores nuevos. Entonces Ramón apostó todo a la juventud de Pablo Aymar y Javier Sabiola. Viene para Aymar, pasó Pablo, la habilidad de Pablo lo tiene a Caudet. En el área solito Ángel, me gusta la cabeza de Ángel, el chacho Caudet, la baja a Sabiola, Sabiola. ¡Gol! El Rosario, Rosario Central y River, 1-1. Solito está Aymar, lo van a buscar Aymar, la baja Aymar, es buena vida Aymar. ¡Gol! Bueno, se dio a que jugáramos un buen partido con Javier, que hiciéramos un gol cada uno, que se siguiera hablando de nosotros dos, pero hasta ese momento creo que no había aparecido del todo todo el equipo. ¡River es uno de los punteros del campeonato! Con el correr de los partidos, el equipo fue ganado en confianza, obteniendo buenos resultados, tanto de local como de visitante. ¡Gol! Muchas otras veces se fueron arriba el travesaño, así que bueno, por suerte se dio. ¡Arriba! Cierra el camino Brown, que bien calizo para Sabiola, le va atrás a Viola. ¡Golazo! Y River que está ganando la plata, estudiante, es 1-0. Cuarto rida de Aymar, se frena el CAI, pasa Aymar, quiere el cuarto River, lo busca Ángel, se acabó para la segunda. ¡Ángel, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Meno mal que tengo la garganta cargada! ¡Qué gran definición del colombiano Juan Pablo Ángel! River 4, estudiantes 1, noche de grandes goles. En cierto momento incluso Astrada nos dijo a nosotros tres, a los tres atacantes, a Aymar, Sabiola y yo, que ellos iban a tratar de hacer todo lo posible por correr, por recuperar, por entregar todo lo que tenían que entregar, pero que nos querían a nosotros bien. ¡Ángel juegan con Ángel! ¡Abajo Ángel! ¡Gol del Conejo! ¡Gol del Conejo! Sí, ahí ya se veía que iban a ser tres jugadores fundamentales a lo largo del campeonato. ¡Ángel! El partido clave en el camino al título fue ante Boca. ¡Gol del Conejo! Mirá, el partido con Boca creo que era un momento lindo, porque los dos equipos estaban primero. Teníamos una mochila muy pesada que era sentirnos en duda con la gente, con nosotros mismos. Eso, hacía mucho tiempo que River no le ganaba acá a Boca, como que podíamos estar un poco en la historia. Y siempre, siempre me muero de ganas porque van a estos partidos, porque bueno, se vive de una forma muy especial. Todo lo que se hablaba, que la camiseta de Boca pesaba, que ya nos ganaban bien doladas, bueno, todo eso molestaba. Quien ganaba ese partido podía tener grandes chances de ganar el campeonato. Creo que para ese partido hubiera hecho cualquier cosa para ganar. Aymar, escudero. Ángel en la medialuna, cerca de él está el jugador Saviola. Lombardi, bien hecha para el capitán. Este es el negro, sigue el negro. Se ha viendo esta posición desnatada, por eso no se la dio que bien para Aymar. Allí está Aymar, allí Aymar, Aymar, gol, 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 gol. a los 37 del primer tiempo Pablito César Aymar River 1, Boca 0 la sensación en el gol de Aymar esta no se puede escapar cuando el equipo va ganando 1 a 0 la gente todavía vos la sentías que esperaba que estaban en duda porque Boca en cualquier momento no podía empatar Este es el capitán de River aquí está el negro Estrada Ángel Estrada No va más Estrada Le agradezco El conejito Gancedo, el pipa Ángel Goool 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 Derriber A los 21 Juan Pablo Ángel River 2 Boca 0 River otra vez puntero del campeonato Y para mí eso fue creo que para mí creo que la página más linda que ha abierto acá en River Sí, creo que era la deuda que teníamos con todos los hinchas El 2 a 0 final le permitió sacar una mínima luz de diferencia pensando en el campeonato Pablo Aymar se afianzó como líder del equipo y Javier Sabiola con sólo 17 años inscribió su nombre entre los goleadores del fútbol argentino El chacho que sale que la tiene va para Sabiola va para Sabiola gol derribe cuando gol derribe hasta el moño conejito hasta el moño conejito Sabiola gol derribe los goleadores viste como son no la tocan están dormidos pero cuando despiertan se la mandan a guardar Mejor partido mío yo creo que con con gimnasia fue un gran partido cabecía muy bien el colombiano cabecía muy bien también Pereira lo buscan a Yepes no llegaba Yepes Ángel gol gol el conejo gol gol derribe pese a que tanto Rosario Central como Boca ganaban sus partidos y le ponían presión a River los dirigidos por Ramón Díaz seguían firme en su camino al título hubo creo dos momentos muy importantes en el River de este año fue haber ganado a Boca en la forma que le ganamos y después el partido contra Taller el penal de Bonano ha hecho los dos de penal que pateó Quijena y va por el tercero de penal aquí está Quijena Quijena bonito Bonano Quijena los partidos el tiro de esquina brillante espectacular va Bonano creo que el equipo de los partidos que se presentaron como más difíciles fue cuando mejor jugó lo van a buscar Aymar quien en segundo se ha violado ¡Gol! 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 En la última fecha River debió visitar a San Lorenzo en un nuevo gasol el San Lorenzo no tiene nada que perder tiene muchísimo que ganar River quiere acariciar Pablito ¡Pablito! ¡Ángel Perlao! ¡Gol! 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 El conejito tiene que ser el único goleador del campeonato Javier Pedro sabio lado ¡Gol! 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 El empate final en dos goles le permitió ser campeón una vez más River campeón de la apertura 1999 ¡Muchas noventa y nueve! Pese a haber conquistado su cuarto título a nivel local, serias diferencias entre Ramón Díaz y los dirigentes del club hicieron que el pelado renunciara. Y creo que las cosas están escritas y no se pueden cambiar. River es sinónimo de buen fútbol y de gran cantidad de ídolos nacidos en el club. Y a cada uno de los hinchas de River en todo el país y por ahí los que están afuera es un eternamente gracias de parte mía y de mi familia. Si en estos momentos retrocediera en el tiempo y volviera a tener esos 15 años cuando yo llegué, quisiera ser nuevamente arquero de River. Es simplemente el equipo más ganador del fútbol argentino a lo largo de todo un siglo. El equipo más ganador del fútbol argentino a lo largo de todo un siglo. «Mas ganador del fútbol» del fútbol financial y v roman. Qu days a territory podrian evolución, si ustedes recuerdan, la continues a la actualización del fútbol argentino a lo largo de todo un siglo. La segunda actividad es un sitio вик importa mayormente bahiér吊 هEMA, laowner de ¿가 no la cuenta desaretRE de hicunu Asuera deicopa y daré la principalmente más alegre del mundo. Bienvenidos a laعم maar a laknada, Gracias.